MSC son Caribe, Justin es igual Seguimos controlando la zona, el que le mete criminal Vamos a chocarlo como tú lo haces Vamos a bailarlo hasta abajo, hasta abajo Solo haz la señal pa' seguirte copiando Vamos a chocarlo como tú lo haces Vamos a bailarlo hasta abajo, hasta abajo Solo haz la señal pa' seguirte copiando Haz la sensación que tú le metes pa' prender el ambiente Pa' gente que ya estoy demente Me tienes empobado, me tienes amado Vente que tú y yo vamos a reventar hasta no poder más Así como tú te menees Terminaremos siendo locura, nena Vamos a saludar a Bardino Piro, Johnny Hermesa Rayman Martínez y Jainercito Cabarca Henry Medina, Jose y Jerry B. Arevalo Vamos a chocarlo como tú lo haces Vamos a bailarlo hasta abajo, hasta abajo Solo haz la señal pa' seguirte copiando Vamos a chocarlo como tú lo haces Vamos a bailarlo hasta abajo, hasta abajo Solo haz la señal pa' seguirte copiando DJ Gerson Martínez Dale, 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 vamos a hacer lo que se suelta y se sale Vente, ponte en pos y golpea Así demuestro, nena Dale, dale, vamos a hacer lo que se suelta y se sale Vente que tú y yo vamos a reventar hasta no poder más Así como tú te menees Terminaremos siendo locura, nena Vente, ponte en pos y golpea Así demuestro, nena Dale, dale, vamos a hacer lo que se suelta y se sale Vente, ponte en pos y golpea Así demuestro, nena Dale, dale, vamos a hacer lo que se suelta y se sale Dale, dale, se sale